Mira, yo te voy a amar como sea, contra viento y marea, canta el toro Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, seré esta noche que te enteré Ella lo tenía todo, belleza, inteligencia, juventud, ¿y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción, mira tú, qué complicación con su corazón Dile a tus hombres que avisen si ven a gente de Montana merodeando el hotel ¿Qué pasa, Analia? ¿Te siento crispada? Crispada es poco, estamos a punto de culminar esta operación Montana está por recibir ese dinero de la mafia para lavarlo Y el policía que me contactó ayer está desaparecido Sé que Montana está preguntando por mí, así que sospecho que se enteró de algo ¿Pero crees que descubrió que eres un agente encubierta? No sé, Cristóbal, no sé Montana es desconfiado y aunque me considera su amante Hace días que no me habla de la operación Me voy a encontrar con él Guau, ya veo Mantengan el área bajo luz roca y avísenme de cualquier aproximación sospechosa ¿Entonces piensas que Montana atrapó al policía? No lo sé Pero si lo hizo tratará de hacerlo hablar Y si se nos ablanda, Montana sabrá quién soy Y eso echará por tierra la operación Porque tendré que matarlo No, nada de eso Es mejor que desaparezcas, Analia Nosotros nos encargamos de todo Pero yo no voy a dejar que tu vida corra peligro No, Cristóbal Yo no me voy a esconder Llevo dos años en esta operación contra el mafioso que mató al hombre que yo amaba Y estoy a punto de hacerlo pagar No, tú obedezas mis órdenes ¿Está claro? No Lo siento, Cristóbal Aprecio tu amistad Pero nadie me va a impedir llevar a ese idiota a la silla eléctrica Nadie Ni siquiera tú Mariana Ya llegó el detective Hazme pasar Por favor ¿Quiere que les traiga algo de tomar? Sí, estoy bien Y a ver, por favor, no te vayas todavía, ¿sí? Estaré afuera Siéntese Cuando vea las fotos Comprenderá por qué tardamos más de lo convenido En traerle las pruebas ¿Por qué? ¿Por qué yo conozco a la mujer que está con mi marido? ¿Por qué? ¿Por qué es hora? ¿Por qué? La verdad, esto es muy relajante Pero tengo que irme Lo sé Yo también tengo que vestirme para la fiesta de tu aniversario de bodas No deberías ir Me incomodo igual que a ti Pero yo soy la prima de tu esposa Y mi tía Carmen insistió en que no podía faltar Ay, Daniel No soporto que sigas con Mariana Siento que estoy empezando a odiar a mi prima Ey, cuidado Lo que hay entre tú y yo no tiene nada que ver con Mariana No me gusta verte con ella Odio como te mira Como busca llamar la atención a toda cosa Ya, ya, Sara ¿Por qué tienes que meter a Mariana en nuestra conversación? Bueno, ¿y ahora qué te pasa con ella, eh? ¿Ahora se te ha dado por defenderla de mí? No No creo que estás confundiendo las cosas Tú y yo somos amigos Y nos hemos permitido un par de cosas Pero Mariana es la madre de mi hija Y merece respeto De acuerdo ¿Pero qué pasa, amigo? ¿No sabe manejar esto? Esos hombres nos interceptaron, señorita No se preocupe Sé quiénes son Voy a arreglar esto Usted no se baje de la limusina Hola, muchachos Los recuerdo muy bien Me van a decir que Ricky los envió a cuidarme Señorita Analia Cumplimos órdenes del jefe Venga con nosotros en la camioneta ¿Así que Ricky los mandó a cuidarme? ¿Y ustedes quién los cuida, muñeco? ¿Quién? La próxima vez que se me acerquen con armas Les voy a volar la cabeza ¿Está claro? Llamen a Montana y díganle que su novia va en camino Y que no necesito varuras para que me cuides Seguimos al callejón trasero del rato verde ¡Andando!